Yo lo que creo que quería es reconocimiento. Yo lo que creo que quería es ser recordada. Empezó a desarrollar un culto al sufrimiento. Digamos que la sed de la madre Teresa, pues, iba mucho más allá de esto. Ella está más enamorada de la pobreza que de los pobres. Hablando con ella descubrí que no estaba luchando para aliviar la pobreza. Estaba trabajando para aumentar el número de católicos. Había rumores en la calle que decían que si tú entrabas a ese lugar ya no salía. Básicamente como una secta, pues. O sea, es lo que pasa en las sectas. Totalmente. Era una secta este pedo. Yo creo que estaba loca, güey. ¿Qué onda, Meno? ¿Qué onda, Sergio? Ya nos llegó el frío, ¿verdad? Ahora sí. Ya estamos esquineados con chamarritas. Chamarritas muy norteñas, ¿eh? Muy norteñas. Muy rancherones. Parece que estamos en una carnita asada, pero no. Estamos en un martes, de hecho. ¿Ahorita traigo café? ¿Tú qué traes? Yo traigo agüita. En un termito. Soy ese vato. Soy ese vato. En un termito pequeño. Ya es un poco enfermo, ¿eh? Ya también el clima está cambiando por acá en el desierto. Y la verdad es que sí está haciendo estragos. Sí. Sí, la verdad. La verdad sí. Pero también creo que nos va a caer bien un poco de frío. Porque ya tenemos todo el año así. Sí, güey. Y pues el día de hoy, como siempre, con un tema interesante. Y ahora sí que de otro personaje de la historia universal, diría yo. Nos gustó mucho hacer el capítulo de una sola persona. Con el de Michael Jackson. Y la verdad les dijimos que si les gustaba íbamos a poder estar nombrando personajes. Y es algo muy de la sexta temporada, ¿verdad? Sí, algo nuevo que queremos implementar. Porque pues hay muchos datos e historias que se han perdido en el podcast por no poder hacer este formato. Exactamente. Y hoy creo que ahora tenemos el tiempo y los oídos para que la gente pueda saber qué pedo. Sí, y hoy traemos a un personaje bastante polémico en relación a los temas religiosos. Principalmente hablando del catolicismo. Sí. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del lado oscuro de la madre Teresa de Calcuta. ¿Tendrá lado oscuro la madre Teresa de Calcuta? La madre Teresa es el lado oscuro. A la bestia. Y sí, tantos sobrenombres. El ángel de la muerte. Este, la madre del infierno. Un montón de cosas le dijeron a esta señora, ¿eh, güey? Sí, y es que también creo que fue un personaje que sobrepasó algunos límites. O sea, en el sentido de aprovechar un poco el poder de una posición religiosa, política incluso, para poder llegar a sus fines en concreto, ¿no? O sea, lo que... Y quién sabe cuáles eran esos fines, güey, la verdad. Que yo creo que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a hablar mucho de ese fin, de esa pequeña Agnes que quería, que soñaba con ser esa misionera. Sí, Agnes, güey. Sí, está bueno el tema, ¿eh? Porque sí, ya sé que no nos hemos salido tanto del tema católico y nosotros les prometimos que después, si íbamos a hablar de otras religiones, seguimos en pie con eso, ¿eh? O sea, nada más que ahorita, pues, estamos dándole un poquito de foco al tema católico. Hay muchos personajes, hay muchas personalidades que profesaron esta fe y, pues, al ser muchos, pues, hay uno que otro. Hay mucha historia. Y además que la religión católica, al ser una de las más prácticas en el mundo, tiene, pues, mucha historia bastante turbia y oscura que analizar. O sea, ya lo vieron desde aquel episodio que hicimos de los exorcistas. Ándale. Que ahí empezó como esta inquietud de nosotros de querer hablar de esos temas. Sí. Y, pues, sí, sabemos que son temas complejos, son temas muy históricos. Si hay datos que de repente se nos pasen y todo, pues, tengan la libertad y la confianza para ponernos en los comentarios, como siempre. Claro que sí, los leemos, ¿eh? O sea, sabemos que en el Vaticano cometimos algunos errores por ahí, ¿eh? Sí, sí. Y, pues, de eso se trata, ¿no? De todos aprender, de llevar una conversación, sobre todo de estos temas. Y, pues, nada, disfrutarlo también. Pero si vas llegando a este canal de YouTube, si estás escuchándonos en el trabajo o en donde sea, que estés, te invitamos a que te suscribas por acá y que le des like a este capítulo iniciándolo. Y si estás en Spotify también, dale, no sé si corazoncito, las cinco estrellas. Estrellas, no, la verdad. Dale todo lo que se pueda por allá para que, pues, puedas apoyar a este podcast, a este proyecto. Y, pues, nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast en Facebook, Instagram, TikTok y, pues, donde sea más que nos encuentres. Que de repente se nos olvida que hay otras redes por ahí. Sí, de hecho, bueno, sobre todo se nos pasa en las plataformas de audio, ¿eh? Sí, que por ahí. Está en Amazon Music, está... En Apple Podcast, ¿no? No, en esa no. Siempre digo que estamos ahí, no estamos ahí. Sí, y ya la gente se está desesperando. Pero pronto, pronto. Google Podcast. Google Podcast. Creo que en Deezer también, no sé, la verdad. Bueno, ahí busquen. Díganos en los comentarios de YouTube. Ajá. ¿Dónde nos escuchan? Sí, para poder ser conscientes. ¿No te están viendo eso, eh? Y mandarle sus saludos a correspondientes. A mí pueden ser como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y atrás en los controles tenemos al buen Mike Remike, de nuevo, que nos inspiró para este capítulo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mike quiere ser baneado el día de hoy. Sí, 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 pero no, es mentira. Esto no... No es cierto. Esta vez no lo dijo Mike. Esta vez no lo dijo Mike. Pero hay algo que sí es cierto, y es que este capítulo ya no va a tener extensible. Sí, no va a tener extensible del tema, pero sí van a tener un video especial los miembros del canal. Vamos por un capítulo secreto muy largo de nuevo, para todos los miembros del canal. Una saguita. Una saguita por ahí prohibida. Para cerrar el año bien. Exactamente. Y nada, queremos la verdad es que conozcan toda la historia de esta madre, de esta monja, de esta señora. De este personaje. De este personaje que es de los más conocidos del siglo XX, eh. O sea, y fíjate que yo se lo atribuyo a una sola persona, esto. Aparte de las cosas que llegó a hacer la madre Teresa de Calcuta, hablando de temas positivos. Sí. Yo la verdad es que yo recuerdo haberla visto mucho con Juan Pablo II, güey. Sí, totalmente. Mucho. Y fíjate que ni siquiera nos tocó, porque ella fallece en el 97. Sí, nosotros estábamos demasiado pequeños en esa época. Pero yo recuerdo mucho haberla visto ahí con él y todo. Es que fue él, yo creo que la persona que más impulsó su trayectoria como figura pública en general. Eso. Porque sí, hizo cosas a nivel mundial, claro que sí. Sin embargo, pues Juan Pablo II, ya lo hemos hablado varias veces, fue un papa muy querido y muy longevo. Ajá. Entonces, como que sí lo vimos. Que por ahí una corrección del capítulo del Vaticano, que ponían que Juan Pablo no era el más longevo, pero sí es el segundo más longevo. Sí, creo que, ajá, sí, 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 tienen toda la razón. Está el top dos. No me acuerdo quién era el otro, pero estamos hablando de 30 años y así, o sea, es mucho tiempo. Pero digo, al momento de que Juan Pablo II es papa, el mundo estaba cambiando radicalmente. Y sobre todo en temas comunicación, medios, etcétera. Entonces, yo creo que por eso lo recordamos tanto, güey. Sí, sí, además, pues toda la parte de, bueno, hablando de la institución religiosa, el recordar a una mujer en estos temas es recordar a la madre Teresa de Calcuta. La verdad es que es, yo creo que el personaje femenino de la iglesia católica más, pues mayor documentado, mayor visto al ojo público y mayor expuesto y apoyado por el mismo Vaticano. Sí, pues es que era una minita de oro la señora, güey. Y eso es parte de por qué la trajimos el día de hoy, porque sí, además de todo lo que, pues sí, sí, en teoría logró, pues también hay mucho detrás de esas intenciones, detrás de... O los métodos, güey, sobre todo, ¿eh? O sea, pero mira, quisiera lanzar ahorita en este momento al chat una encuestita que no sé si les gustaría que hiciéramos un capítulo especial acerca de la mujer, la mujer como tal en la iglesia. Porque fíjense que... De las monjas, como tal. Ajá, de las monjas, de sus grados que pueden llegar a tener las mujeres, etcétera, porque hay muchas historias... Historias turbias relacionadas con esto, hay muchísimas. Y se los digo porque al hacer este capítulo teníamos pensado abordar ese tema, pero nos dimos cuenta que, oye, es mucho. Es muchísimo lo que es la historia de la madre Teresa como tal. Y de las monjas. Como para meter el de las monjas también, o sea, yo voy a terminar haciendo un episodio de cuatro o cinco horas que... Ah, que les encantaría, ¿eh? Sí, pero nos vamos a ahorrar eso. Mejor vamos a dividirlo en dos partes para que también nosotros podamos dar mejor la parte de la información y venir mejor documentados en el sentido del tema en concreto, porque luego tener muchas variantes nos hace desatinar demasiado. Sí, es la verdad. Sí, digo, está bien mejor, mira. Tener examen todas las semanas, o sea, pónganlo así. Sí, imagínense, o sea, nosotros nos gusta el tema, sabemos del tema, pero no somos expertos en el tema, entonces tenemos que hacer toda una labor de investigación para venir y sentarnos aquí y para exponérselos, ¿no? Y hay muchas veces, es deficiente, pues, pero es porque tenemos un mensaje aparte, a lo mejor. Claro. Pero bueno, aquí no venimos a justificarnos. Sí. Platícame quién fue la madre Teresa de Calvón. Yo creo que estaría bien empezar por su nombre, ¿no? Porque... Es un nombre real, vaya. Bueno, su nombre real es Agnes, así como tal. Agnes Gokcha, no sé cómo pronunciar, Boyacchu. Boyacchu, 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 no sé. Este, ella nació el 26 de agosto de 1910 en Uskup, en el Imperio Otomano. Bueno, pues, básicamente, pues, sus padres eran albaneses, se habla de un poco de la economía familiar que ella tenía cuando era una niña, pues, en general estable, entonces, ya que vivía con ciertas comodidades, una, digamos, una clase media, hasta cierto momento de su vida, a los ocho años, cuando fallece su padre. En ese momento, la vida de Agnes sí cambia radicalmente, y, pues, empiezan ciertas deficiencias, por lo cual ella también se empieza a inclinar por una fe a la religión. Que ella no nace siendo católica, ¿no? No, propiamente, creo que, bueno, en sí no sé qué religión eran sus padres, pero ella se empieza a inclinar por eso, al final. Y, de hecho, a muy temprana edad, o sea, te puedo decir, a los 12 años, ella ya había dedicado, ya había pensado en dedicar su vida a la vida religiosa, ¿no? A la fe católica en específico. Puesto que ahí, este, había escuchado de varias historias de los misioneros que se iban a la India. Ella soñaba con el tema de ayudar a las personas, como los misioneros que iban a estos lugares a rescatar a las personas de, pues, de escasos recursos. A los más pobres de los pobres. A los más pobres de los pobres, a los leprosos, a las personas con padecimientos como la ceguera, cosas que, pues, los hacían tener mayores deficiencias, además de las económicas que ya eran bastante fuertes en estas regiones de la India. Pero sí, ella se empieza a interesar mucho por esto, y es a los 18 años que decide, unirse a una congregación de monjas, ¿no? Las hermanas de Loreto. Las hermanas de Loreto fue el lugar este donde ella se une. Como que recibe toda esta educación católica. Es donde ya ella se instruye totalmente, ya más allá de lo que ella había alcanzado a leer en relación a los misioneros y un poco del tema de la fe católica. Pues ya se muda a los 18 años, se emancipa de su hogar y se muda a Rav Cajam en Irlanda, donde está el convento, el primer convento en el que se une a las hermanas Loreto. Ahí es donde recibe el nombre de Teresa. A los 18 años es cuando ella, digamos que por los mismos votos que ella hace para convertirse en monja, de hecho, bueno, esto pasa a los 21 años, cuando ella pasa como un tiempo, un lapso en el que estudia, y al 24 de mayo de 1931, para contextualizarnos a los 21 años, toma oficialmente los votos como para convertirse en monja y cambiar su nombre a Teresa. Esto en referencia a una santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux, que básicamente es, como te digo, de los misioneros, entonces era parte del sueño que ella tenía de ir a encomendar su vida, ayudar a las personas. Y obviamente, pues, había otras mujeres que se llaman, bueno, que tenían nombres, por ejemplo, como de Tere y así, y ella para diferenciarse toma su nombre en español y se pone Teresa. Eso también es parte del por qué toma un nombre tan aislado a su cultura, ¿no? Porque tiene nada que ver Agnes con Teresa, ¿no? Sí, no, para nada. Y creo que también ella incluso empieza a hablar acerca de que su verdadero cumpleaños no fue el que acabas de mencionar ahorita, sino el día en el que la bautizan a ella. Ok. Que la bautizan así como nos bautizaron a nosotros, de que al primer año o así de los primeros meses. Sí, porque ella no tuvo esta educación, ¿no? No, a ella sí la bautizan en esas épocas de su vida, pues, cuando recién era una pequeña niña. Y un dato interesante acerca de su desarrollo como en la fe católica, bueno, es ese, ¿no? Que ella determinaba que su día de cumpleaños era el día que la habían bautizado, ¿no? Y había otra cosa, que ella recibe la confirmación, el sacramento de la confirmación, por ahí de sus cuatro, cinco, seis años, güey. Ok. Ojo, ojo aquí, porque la confirmación se trata precisamente de no eso, o sea, la confirmación para las personas que no saben o que no conocen los sacramentos de la iglesia católica, son estos documentos, güey, que te avalan como buen católico, pues, ¿no? Está el bautizo, la confirmación, está el matrimonio y todas estas cosas, bueno, la penitencia y así. Entonces, para la confirmación, supuestamente es cuando tú ya pasas una época de tu vida estudiando la Biblia, etcétera, y tú confirmas tu fe en Dios, ¿no? O sea, tú reconfirmas tu fe en Dios y precisamente está diseñada para que tú la hagas cuando creces, güey, cuando ya tienes tú una conciencia, etcétera. Entonces, ella realmente cuatro, cinco, seis años no tienes una conciencia, güey. No, no, además, pues, sí, no tomas la decisión de nada realmente, pero bueno. Pero en este caso, ella sí la tomó. Sí, porque estamos hablando de una niña que ya tenía, pues, este gusto. De Albania y todo esto, o sea, pero no debieron de haberla aceptado, eso es lo que voy, pues, o sea, no debieron de haber aceptado que una niña de seis años hiciera una confirmación. No sé cómo será en otros países o en otros estados, por lo menos aquí nosotros en Hermosillo, en Sonora, en el norte de México, la confirmación se hace alrededor del, cuando vas terminando la secundaria, más o menos. O sea, es lo óptimo, pues. Y ya tienes unos 16, 15, 15 años. Unos 15, ajá, 15, 16, 14 incluso, pero estamos brincando. Quiero dejarlo aquí esto porque estamos brincando en los pasos. O sea, la madre Teresa de Calcuta, digo, esto ni siquiera es la punta del iceberg de las cosas que ella llegó a hacer. Sí. O de la forma en la que ella aprendió a vivir. Sin embargo, estamos hablando de una, de algo que ella estaba tomando sus decisiones y estaba haciendo sus propias interpretaciones de eso. Incluso cambiarse el nombre, cambiarse la fecha de nacimiento. O sea. Todo esto es como, no lo sé. Es algo que, bueno, ahorita, ahorita me gustaría platicar porque, porque sí creo que tiene que ver algo también con la desconexión familiar. Un poquito, pero... A ver, dale, síguele. Pero bueno, después de esto, pues, básicamente pasa 15 años dando clases a una escuela de niñas de alta alcurnia privilegiadas, ¿no? Básicamente. Literal eran, pues, estas monjas que daban clases. En una escuela llamada Santa María. Por 15 años dio clases de geografía e historia. Sin embargo, pues, en ese tiempo fue cuando, cuando ella empezó como a cuestionarse o más bien darse cuenta de la desigualdad social que existía, ¿no? Al convivir con estas niñas y al darse cuenta de todo esto. Se da cuenta que, pues, su vida no estaba como que en un rumbo en el que ella soñaba, pues, en el que ella quería ayudar a los pobres, a los más pobres y necesitados. Que, ojo, ojo, esas son palabras de ella. Sí. Lo de los pobres, así. Porque siempre se refirieron a ellos como los pobres. Sí. Entre los pobres. No que nosotros los digamos así. El lenguaje que se utilizaba, pues, ella misma. Pero dicen que realmente el, como que la, la encomienda o el deseo real de ella que tiene por hacer esto es durante los últimos años. Que ella tomó un retiro espiritual. Ella tomó un retiro espiritual para, bueno, y en este mismo, como que en una, en un despertar o algo así. Yo tengo esa historia. Ok. En un viaje de un tren. Bien, esto pasa en 10 de septiembre de 1946. Y fíjate que lo tengo aquí porque fue un momento clave en la vida de María Teresa, ¿no? Que, como dices, duró mucho tiempo dando clases, era maestra, pues. Y un día la madre Teresa estaba viajando en un tren desde Calcuta a Darjeeling. A 650 kilómetros al norte, al pie del Himalaya, güey. Estábamos muy lejos, ¿no? Estábamos muy lejos. Y ella recibió una llamada dentro de la llamada. Así la denominó ella. Por lo que abandonaría la congregación de las hermanas de Loreta y fundaría, por fin, lo que ahora llevó ella toda su vida como cruz. Pues que fueron las misionarias de la caridad. Sí. Ella lo llamó el día de la inspiración. Sí. Y, bueno, de hecho, lo curioso ahí es que, pues uno pensaría que, oye, pues, pues qué bueno, ¿no? O sea, que te sales y, pues, te encomiendas ya a lo que querías hacer. Pero... No estaba pelada. Aún así la obstaculizaron. Ajá. Y pasa como dos años para que pueda convertirse realmente. De hecho, es muy curioso porque esto habla también un poquito acerca de la burocracia de la misma iglesia. Sí. Porque ella era mujer, ¿no? O sea, entonces, las mujeres están sumamente limitadas en el poderío de la iglesia. Este... Y de muchas cosas, la verdad. Sí. Pero ella, yo lo veo un poco como este llamado, esta llamada a la acción, este día de la inspiración. Lo veo un poco como... Me voy a decir esto, que es tan profundo, que no me van a poder decir que no, güey. Ajá. Porque, fíjate, después de este viaje, para que cambiara radicalmente, este... Todo esto, pues, tuvieron que pasar algunos años, güey. Sí. Para entenderlo, según escriben en sus biografías, en dos libros... Que esta señora tiene muchísimos libros, ¿eh? O sea, de autobiográficos, bueno, de otros periodistas, etcétera. De las mismas monjas que convivieron con ella, fue... Qué buena lanita que había sacado los discos. Uy, un montón. Digo, de los libros. Estoy seguro que discos también. Escrito ahí las mejores canciones para la Madre Teresa. De meditación. Sí. Por ejemplo, para entenderlo, según escriben sus biógrafos en dos libros de recientes apariciones, o sea, que son nuevos, debemos referirnos al voto secreto que todas las monjas tienen que hacer, ¿no? Cuando uno entra a una congregación. ¿De qué será el voto secreto? Ahí te va. Supuestamente este voto secreto lo había realizado ella cuatro años antes de este llamado. Y consistía en su compromiso de no negarle nada a Dios. De eso se trataba, güey. Es decir, que sus votos eran de obediencia, de humildad y de castidad. Añadió el de la sumisión total a la voluntad de Dios. Esto empieza a construir como una narrativa en la que, si yo ya dije esto, estos votos, entonces, y Dios me habla, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿sabes? Entonces, la misma Madre Teresa escribió, era una segunda llamada para abandonar incluso a Loreto. Que era esta congregación, ¿no? La primera que la recibe. Ella habla de una segunda llamada porque la primera llamada fue la que ella tuvo, pues, a lo largo de su vida de cambiar su fe y todo esto, pues, ¿no? Como encomendarse a Dios. Y esta segunda llamada ya lo interpretó como vamos a salirnos de esa congregación y vamos a hacer lo nuestro, pues, ¿no? Ella estaba muy feliz y estaba muy dispuesta a servir a los más pobres de los pobres, güey. Fue en aquel tren que oí la llamada para dejarlo todo y seguirlo a él, a los barrios más miserables. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirlo. Eso es básicamente lo que ella estaba diciendo. Dice, no había duda que iba a ser su obra. Y en otra carta, escrita por ahí, agregó. Me hizo una llamada para saciar la sed de Jesús, sirviendo a los más pobres de los pobres. Durante ese viaje, ella tuvo una experiencia tan extraordinaria de Dios que cuando bajó del tren ya no era la misma, güey. Ella diría, en la fuerte gracia, la luz y amor divinos que Madre recibió durante el viaje es donde empiezan las misioneras de la caridad, en las profundidades del infinito anhelo de Dios de amar y ser amado. Según le dijera al padre Langford, fue un encuentro con la sed de Jesús. Pero aquella sed de Jesús crucificado no era física, sino que era su sed de amar y ser amado. Estábamos hablando, o sea, yo estaba leyendo esto y yo decía, wow, güey. O sea, qué grandes palabras, güey, ¿no? De ahí que mandara a colocar en las capillas de las casas de sus congregaciones un cartel con la frase, tengo sed. Ok. Y que explicaría, obviamente, ya después cuando le preguntaban qué significaba el tengo sed. Dice, sus palabras no son algo del pasado. Están vivas y aquí y ahora, dichas a ustedes. Tengo sed, ¿qué significa? Tengo sed es algo mucho más profundo que si Jesús dijera simplemente, te amo. Hasta que no sepan profundamente en su interior que Jesús tiene sed de ustedes. No podrían empezar a saber quién quiere ser él para ustedes. O quién quiere que sean ustedes para él. O sea, realmente, el tengo sed es un compromiso, pues. Es un necesito de ti, ¿no? Es como muy parasitario incluso, ¿eh? O sea, se me hace como muy ahí sectario, sectario, ¿eh? Hay algo ahí curioso que... Bueno, antes de que continúes. Ajá. Que, o sea, que dentro de todo lo que dices, pues a mí me suena mucho toda esta narrativa que ella se está construyendo. Como un viaje por el ego que ella tenía de... Por supuesto, güey. Sí. Por cumplir una misión mayor y ser alguien realmente importante en el mundo. O sea, por esa sed de no sentir suficiente al hecho de, pues, de simplemente, pues, como en muchos casos de monjas, en la mayoría, pues, solo hablar la palabra de Dios, ¿no? O servir y así, pues, o enseñar y todo eso. Sí, sí, que eso, pues, para muchos bastaría, ¿no? Porque, pues, en este supuesto ya estás encomendando tu vida a Dios. Pero las... Digamos que la sed de la... Madre Teresa. De la Madre Teresa, pues, iba mucho más allá de esto. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, yo lo creo que también un poco de ese mismo ego hizo que hiciera todo esto, que dijera todo esto. Porque es, mira, yo lo quiero hacer, pero, pues, yo soy mujer y yo tengo mis poderes limitados. Pero si digo que me lo dijo Jesús, no vas a poder decirme que no. Entonces, un poco por ahí. Por eso también se tardó esa madre en... En concretarse. Ajá, en salirse y todo esto. Porque no era algo que... O sea, tú ya habías dado tu vida a eso. Pues, es como si dijéramos que un padre, de repente dijéramos, pues, ya no voy a ser padre. Ajá. Espérate, no puedes hacerlo así de fácil, güey. Entonces, yo también le atribuyo mucho ego a esta señora. Y después lo que vamos a platicar... Es como... Estoy amado. Es como esto... Y lo van a ir notando en el capítulo. Es como estos videos que abundan en TikTok de estos personajes influencers que van y compran un montón de despensa. Y empiezan a grabar cómo la entregan a diferentes familias en barrios, pues, con mayor necesidad, ¿no? En general. Y van entregando y van grabando y reaccionan con la gente y convienen con la gente y todo esto. Es básicamente lo que estaba haciendo, pues, esta señora, ¿no? Lo que quería hacer. Como que esa era su idea. Y dijo, vamos a hacerlo, güey. Y lo hizo, güey. Y lo logró, güey. Pero ahorita vamos a hablar de cómo fue que lo hizo. Porque realmente hasta aquí vamos bien, ¿no? O sea, digo, bueno, está la señora... Siempre hay dobles intenciones en la bondad, pero, pues, mínimo si está haciendo las cosas bien. Ajá. Porque esas señoras valían millones y millones de dólares. Y dijeras tú, bueno, pues, hay muchos hospitales macizos que tenía. Pero estamos hablando de eso, güey. Y es ahí cuando, en esta parte, cuando ella ya se muda, ¿no? Se muda a los barrios marginados y justamente adopta este estilo de vida de... Sí. Es cuando regresa, te cuenta con las hermanas de Loreta y empieza a tramitar todo esto. Y es cuando ella se muda. A la India. Pero de aquí hay un parteaguas, porque ella empieza, güey, a escuchar a Dios. Y empieza a denominarle la voz. La voz. Y, de hecho, ella tiene tres visiones, supuestamente. Todo esto a principios del 1947. Como lo podemos ver, es muy curioso porque ella empieza a hablar de visiones. Empieza a hablar de la voz. Empieza a hablar, pues, ahora sí que de un contacto directo con Jesús. Pero no es hasta que ella ya concreta sus planes que deja de escuchar esa voz. Y deja de tener visiones, güey. Porque, mira. En la primera visión, ella dice... La primera visión la podemos interpretar un poco como eso. No, es una persona que supuestamente está junto con Jesús. O va a ser el puente para llevarlos a Jesús. De nuevo, volvemos un poco al ego. Al ego que de repente tú puedes interpretar o puedes ver de líderes sectarios. O sea, un poco el... Yo te voy a salvar. Yo te voy a llevar a la salvación. Yo soy la solución. Yo soy la solución. Nada más quiero dejarlo ahí, ¿no? Este... En la segunda visión, dice... Pude ver gran dolor y sufrimiento en sus rostros. Yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora. Que evidentemente habla de la Virgen, pues, ¿no? Y hablamos de la Virgen. Que estaba frente a ellos. No vi su cara, pero oí que decía... Cuida de ellos, son míos. Llévatelos a Jesús, traerlos a Jesús y no temas. De nuevo, reafirmando. Todo esto antes de que ella hiciera las misioneras de la caridad. O sea, estamos aquí tratando de conseguir algo. Entonces, en la tercera de las visiones, nuevamente vio a la muchedumbre. Pero esta vez, estaban cubiertos de oscuridad. Sin embargo, los podía ver. Nuestro Señor estaba en la cruz. Nuestra Señora, a poca distancia de la cruz. Y yo, como una niña, enfrente de ella. Ambas estaban frente a la cruz. Nuestro Señor dijo... Te lo he pedido. Ellos te lo han pedido. Y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Cuidar de ellos? ¿Traérmelos? Fíjate, güey. Está como... Sí. Retándolos. A ver. Todos aquí ya te lo pedimos. ¿Lo vas a hacer o no? O sea, como que muy así, güey. Sí, sí, sí. Ay, disculpenme. Yo respondí. Tú sabes, Jesús, que estoy preparada para ir enseguida. Y la madre agrega en esta carta. Desde entonces... Fíjate aquí. Desde entonces no he oído ni he visto nada. Pero sé que todo lo que he escrito es verdad. O sea, después de aquí, ella ya dejó de tener esas visiones. Claro. O sea, yo lo veo como una carta de, mira... Pues una puertita para entrar, ¿no? Sí, güey. A lo que quería. Y después de esto, o sea, obviamente la madre Teresa ya estaba envuelta en un halo de misticismo, güey. O sea, ya era como que, mira, te tiene un directo... Tiene como poderes, ¿no? Contacto directo con el patrón, ¿no? Entonces empezaron a hacerle caso, güey. Y empezó a pedir muchas cosas más. Empezó a pedir y a pedir y a pedir. Y luego, con el arzobispo, empezó a tener como más fuerza, más fuerza. Y su petición pasó primero por su confesor. O sea, la persona con la que vas y te confiesas, que es un padre o no sé. Luego el arzobispo. Luego más tarde, con la madre superiora. Y finalmente su petición llegó hasta el Vaticano, güey. Y ya después de año y medio o dos, depende de quién le preguntes, Obtuvo todos los permisos para poder hacer su congregación. Y según los expertos, dicen que fue más rápido de lo habitual. Su perseverancia e insistencia para salir de la comodidad en que vivía e ir a meterse en los agujeros oscuros de los pobres de Calcuta fue notable. Así, esta pequeña religiosa, de apenas metro y medio de altura, güey. Ah, chiquita, pequeña. Dejó la casa de las hermanas de Loreta y se vistió como una hindú con un sencillo sari blanco y salió a llevar la luz de Cristo a los barrios marginados de Calcuta. Aquí vamos a poner, por ejemplo, la imagen. Para que, por si no la conocen, pues es uniforme, güey. A ella nunca se le vio con otra ropa. Sí, o sea, desde esa época ya no. A partir de ahí es cuando se quita el hábito como tal de monja. Y es cuando utiliza esto, esta vestimenta, que yo también la veo como una marca registrada, ¿no? Es que, güey, es icónica también. Es como el Gandhi, es como el Papa. De ella se abrió paso y dijo, me van a recordar. Y sí, de aquí, démonos ayer. Y es lo que yo me quedo pensando. O sea, realmente no había nada que le prohibiera vestirse, pues, de otra, o sea, de esa manera. Pues realmente hizo las cosas muy bien. No sé si sabía exactamente o lo tenía planeado de alguna forma. Pero, pues, sinceramente funcionó súper bien el hecho de construirse esta imagen como tal. Y al final, pues, ser reconocida entre, pues, la gente más necesitada. Yo me doy cuenta que, esta mujer se dio cuenta que las comodidades y el dinero en ese momento no eran importantes. No, güey. No era lo que ella necesitaba. Por más que, pues, pudiera estar bien o sentirse cómoda con su vida, sabía que iba a tener que batallar para lograr lo que ella quería. ¿Qué quería, güey, la madre Teresa de Calcuta? Yo lo que creo que quería es reconocimiento. Yo lo que creo que quería es ser recordada, ser un ídolo, ser una papisa sin serlo. Es que la verdad, sí, iba a tener mucho poder. Sí. Mucho poder. Pero como no existe como tal el puesto, pues, ¿de qué manera lo podía lograr? Ella se lo inventó, güey. Ella se lo inventó y lo logró. Y de hecho, o sea, hay incluso entrevistas en las que ella habla de esta época en la que se muda y justamente ella dice, sí la pensé, o sea, la neta de cuando estaba ahí, sí pensé en regresarme al convento donde estaba porque pues no estaba fácil, imagínate, ya sin recursos, sin todo el apoyo de, pues, en el convento donde estaba, pues, le daban comida, le daban, pues, un lugar donde dormir, todas las comodidades que necesitas. Obviamente, pues, todas las amenidades que pueda tener, tener como unos baños decentes, limpios y lo que tú quieras, pues, ella no los tenía. Entonces, tuvo que mezclarse entre la gente para entender qué era lo que necesitaban y así poder, pues, sí, ayudarlos, ¿no? En teoría. Es que ahí empieza ella a desarrollar algo que fue una firma también, que es la razón por la que está aquí el día de hoy en emisiones, ¿eh? O sea, que ella empezó a desarrollar un culto al sufrimiento, güey. Ella empezó a desarrollar un culto al sufrimiento, al dolor, a la escasez, ¿no? Unos pensamientos como muy particulares de ella. O sea, como que una marca personal en el hecho de los mensajes que ella emitía cada vez que hablaba ante el público o ante las personas que ella, pues, daba clases incluso en estos barrios. Porque, pues, sí, o sea, al principio, obviamente, ella se introduce como, pues, enseñándoles a leer, enseñándoles a escribir. Sin materiales, algunos hacían que fueran a escribir en la tierra con palitos así de madera. Y poco a poco fue, pues, siendo amada entre esa gente, ¿no? Porque era como una santa. Pero fíjate que yo no sé qué tanto ella fue amada en las naciones donde profesaba lo que creía. Porque sí fue vista a los ojos del mundo como una santa, ¿no? O sea, digo, ahorita vamos a hablar de su beatificación, porque obviamente la señora ahorita es una santa, güey. Sí. Este, pero yo no sé qué tanta fuera su popularidad si no se hubiera expuesto a los ojos del mundo. Porque sí, todos la veíamos y decíamos, es que esa viejita es muy linda, no sé qué. Pero no hay que olvidar que ella estaba ahí, era una monja católica, pues, realmente era una monja, ¿no? O sea, que vivía en una nación cuyas principales religiones eran el hinduismo y el islam, güey. Con solo un 2.3% de cristianos estaba preocupada por lo que no tenía a nadie. O sea, mientras ella estaba ahí, realmente no tenía a alguien que la apoyara, pues, ¿no? Entonces, eso también suma mucho a la imagen de mártir que ella empezó a desarrollar. Sí, sí. Y de hecho, por ahí testimonios y adelantando un poquito esa parte, pero que realmente ella, con el tiempo que empieza a tomar poder dentro de estas comunidades, pues, empieza a ser, digamos, que algo elitista con las creencias también. O sea, empieza a discriminar también esta parte de que si no crees en Cristo, pues, no eres digno como para los servicios que ella estaba otorgándole a la comunidad. Incluso se habla de ciertas cosas que pasaron como bautizos sin autorización que ella misma realizaba a bebés y a personas que estaban a punto de morir. Sí, les daba el perdón y todo eso. Eso es bien interesante lo que estabas diciendo porque sí es cierto que ella empezó a hacer este tipo de movimientos elitistas de que yo no te atiendo si no eres cristiano. Entonces, había gente que estábamos hablando de personas muy, muy, muy escasas, ¿no? O sea, humildes. Pues, bueno, ¿por qué no? Sí. Pobres. Sí. Entonces, imagínate. Yo no he comido en dos semanas, ¿sabes? Te creo lo que tú quieras. Dime dónde te firmo lo que sea, güey. Entonces, se habla mucho del aumento, ¿no? De cristianos que hubo en los países donde profetizó la madre Teresa. O sea, pero es que lo cierto es que esa gente necesitaba, güey, comida, necesitaba un alojamiento. Y la única condición era decir, ¿sabes qué? Pues, bautízate. Ah, pues, me bautizo, lo que quieras, ¿no? Entonces, es un poco trampa, güey. Sí, pero fíjate también, o sea, el nivel que alcanzó. Ahorita tú mismo mencionabas que ya sin tener puestos a estos adeptos dentro de estas comunidades porque obviamente eran de otras religiones. Imagínate el impacto que estaba causando entre estas pequeñas comunidades que se corrió tanto la voz que llegan ya ahora sí que recursos, pues, de fuera para apoyarla. Tanto voluntarios como recursos económicos. Se habla que esto ya, bueno, esto pasa en 1950, ya cuando empiezan a... Sí, ya te traen los permisos. Ya tiene los papelitos que la avalan. Ya hay gente hablando de ella a nivel internacional. Entonces ya es cuando empieza a recibir estos apoyos. Y es ahí cuando funda la misión de caridad, que es este... Bueno, esta parte que tiene como un poco de lo turbio. Es que ahí, ahí es el caldo de cultura. Ahí es cuando ella empieza a ser la reina de algo, pues, básicamente. Pues esta es una congregación que ella funda para ayudar, obviamente, a las personas más, más, más necesitadas de la comunidad. Básicamente personas que estaban prácticamente desnudas en la calle. Sí, güey. Con pobreza súper, súper extrema. Enfermos, ciegos, personas con lepra. Digo, este tipo de personas que tienen verdaderamente una necesidad de ser ayudadas y además que son rechazadas por la misma sociedad. Ella era la bandera de estas personas. Y a la vez, pues muchos de... Que a lo mejor no eran tan de escasos recursos empiezan a reconocerla también y le empiezan a dar como un tipo de salvación. Sí, sí, sí. Ingenuos, güey. Sí. Porque vamos a hablar ahora... ¿Qué te parece si entramos de lleno, güey? Ok. Bueno, antes de eso... Ajá, mejor no, mejor no, mejor no, güey. Sí, sí, sí. Este, ese mismo año... Ajá. En 1950. Ya el 7 de octubre de 1950 la congregación de las misioneras de la caridad fue reconocida oficialmente por el Vaticano. Entonces ya estamos hablando que ya no era solamente un grupito de personas, de voluntarios que iban a ayudar personas, sino que ya era algo oficial que el mismo Vaticano tenía en consideración para sus recursos. Sí, 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 sí. Ya estamos hablando de otros niveles, pues. Sí, no, ya tenía... Sí, sí, sí. Y es que es algo que tenemos que decir. Esta congregación vivía 100% de la caridad. 100%. 100%. 100%. Y de hecho, ahí es cuando ella, pues gracias a estos recursos, esta serie de acciones que... Apoyos y todo. Y apoyos que toman, pues, ciudadanos de otras partes del mundo, la misma iglesia, el Vaticano como tal, pues ellos empiezan a... Tienen los recursos suficientes para empezar a abrir hospicios, casas, hogares, este... ¿Hospicio...? Hospicios. ¿Qué es? Estos lugares de como de sanaciones y de... ¿Cómo tipo hospitales, pero no son hospitales? Ajá, que también... Ok. Que también, este... Reciben a personas sin hogar o cosas así. Ok, ok. Este... Abrió también algunos... Abrió algunos de estos también específicos para pacientes con lepra. Eh... Personas en... Con extrema pobreza y para, pues, niños huérfanos en general. Ok, ok. Este... O sea, hizo un buen uso del dinero. Sí. Sí. Este... Recibió también en el... En 1951 la nacionalidad india. Es otorgada por el mismo gobierno. Eh... Por... Por el labor que ella estaba causando... El impacto que estaba causando a nivel nacional, ¿no? Eh... Obviamente de ahí se derivan, pues, que ahorita podemos platicar también de la serie de reconocimientos. Pero digamos que este es como el primero importante porque ya la oficializa una... Pues, el gobierno, ¿no? O sea... Sí. Aparte del Vaticano, el gobierno de la India ya la... Ya la papacha, pues, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y ahí es donde empieza todo... Todo el tema. Porque sí, estaba funcionando. O sea, le había funcionado a ella todo esto de la voz, de las tres visiones... Eh... De verdad, ya estaba empezando a agarrar mucho, mucho auge. Pero esa época de su vida en la que empezó a ser como muy mística... Se acabó muy rápido. Como que la atención de sus actos empezó a bifurcarse por otros caminos. Sí. ¿No? Y de entrada empezó a ser como una líder de opinión. Este, empezó a salir a dar conferencias, a dar pláticas y todo. Y era siempre ella estar acompañada de, pues, de personas de escasos recursos. Este, pero es algo curioso, porque ella al estar como fomentando y construyendo esta institución que iba a salvar a la gente de la extrema pobreza, las arcas de la madre Teresa de Calcuta estaban rebosantes de dinero, güey, ¿no? O sea... Sumamente. Sumamente. Y si ustedes se acuerdan, más temprano en el mismo podcast este mencionamos acerca de este culto que empezó ella a desarrollar en su interior hacia el sufrimiento y el dolor. Así es. Esa parte está muy, muy interesante, pero quisiera primero tocar un poquito del dinero, güey. ¿No? O sea, a medida que el trabajo con los pobres... Y voy a decir esta palabra, no me gusta decir esta palabra, güey, pero ni modo. Así, todo el mundo la describió así como los pobres, ¿no? Atrajo, obviamente, la atención de todo el mundo, como lo estábamos diciendo ahorita, güey. Y comenzaron a llegar más y más donaciones a la causa de la madre Teresa. Hay un libro que se llama The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice. Ajá. No lo voy a traducir, ¿ok, güey? De un periodista que se llama Christopher Eric Hitchens. Ajá. Que este señor es muy importante, ¿eh? Porque fíjate que de todos los lugares donde yo estuve buscando información acerca de la madre Teresa de Calcuta, su apellido me aparecía mucho. Ajá. Fue una de las personas que más estuvo en contra de la beatificación de la madre Teresa, güey. Sí. Este... Este señor presentó a la madre como una oportunista, güey. Ajá. Que se movía entre una élite conservadora y que había presentado la difícil situación de los indios pobres de una forma hábil para que engordaran las arcas de su congregación, güey. El vato no tenía pelos en la lengua, ¿no, güey? Por ahí tengo una frase que menciona Christopher que dice... Cuando con ella descubrí, y ella me aseguró, que no estaba luchando para aliviar la pobreza. Estaba trabajando para aumentar el número de católicos. Exactamente. Y es que hay otra cosa que también se hablaba, que ella decía... Ella está más enamorada de la pobreza que de los pobres. Ajá. Y eso... Fíjense bien esa frase, güey. Es muy, muy importante, güey. Ella estaba más enamorada de la pobreza que de los pobres. Ajá. Parece ser muy contradictorio, ¿no? Pero ella de verdad tenía una idea. Ella no veía personas. Ella... Y tampoco veía pobres. Ella veía pobreza. Sí. Y le gustaba, güey. Y hay una sola razón, güey. Que me la he estado guardando, güey. Porque es un punto angular de la historia de la Marietta Teresa de Calcuta. Ella basaba toda esta teoría del sufrimiento, del dolor, de la pobreza y esta romantización de ese estilo de vida. Sí. Porque ella creía que era un estilo de vida. Porque Jesús así vivió. Ajá. Y esa es para mí la bomba que yo dije, ¿qué es esto? Así es como ella creía. Ella de verdad se negaba, o sea, o le negaba atenciones a las personas. Porque ella decía, es que Jesús estaba colgando en la cruz y no andaba quejando. O sea, como muy esa cura, güey. Jesús era pobre. Y, o sea, ella... ¿Tú la verdad crees que sí creía eso o que era una justificación que ella implementaba para sus acciones? Para desviar esos recursos, para... O sea, es que fíjate que suena muy tentador. Pero lo cierto es que también la madre Teresa tampoco tenía lujos, güey. O sea, sí tenía, obviamente, atención médica inmediata y todo el tema, a diferencia de sus adeptos. Pero ella no la veías con su bolsita Blueberry y todo el rollo. O sea, yo creo que estaba loca, güey. Ok. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta estaba loca. O sea, sí tenía esos pensamientos bien arraigados, güey. Ok. Yo lo que creo es que tal vez no se traducía en dinero para ella, pero se traducía en poder para ella. A lo mejor, así, como un agradecimiento... Tal vez así compraba el poder ella. Sí, sí, totalmente. No sé, porque, o sea, se habla... Les digo así un dato que no se sabe con certeza si es real. Pero es una estimación que se ha hecho a través de estos libros de periodistas, de personas que han hablado, pues, en contra de esta figura que se ha construido de la madre Teresa. Se dice que estos recursos llegaban a alcanzar cifras de los 10 millones de dólares anuales de recaudación de fondos y estos mismos se depositaban a un solo banco, que es el banco... Adivinen, adivinen cuál, adivinen cuál. Que es el banco del mismísimo Vaticano. Ahí es donde se encuentran esas fortunas que generaban las recaudaciones de la madre Teresa. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está? En el hilo de oro. Estamos hablando de una cantidad absurda de dinero. Es que, o sea, imagínate qué institución el día de hoy genera esa cantidad de dinero en solamente una persona. O sea, ni siquiera podemos hablar de transnacionales, güey. O sea, estamos hablando de millones, de millones, de millones. O sea, y es nada más una fuente de ingreso. Ahora imagínate, pues, otro que ande por ahí. A lo mejor gente que llega directamente a los... Políticos acá, güey. Sí, o sea, claro que el tema del dinero... Y ahorita que lo mencionas, fíjate que qué interesante, sí es cierto, eh. O sea, a lo mejor ella no veía el dinero como lo vemos todos nosotros. O sea, ella lo que estaba haciendo era comprar como agradecimiento, digamos, ¿no? O sea, así como lo hicieron, güey. Y ya was Mike aquí. Así como lo hizo Hit en la Segunda Guerra Mundial con el Vaticano. Que estos, este partido, este, en esta época de la historia, iba y donaba al Vaticano para que llegara el momento de necesitarlos y que el Vaticano les devolviera como el favor. Que dicen por ahí que el favor fue haberlos escondido, ¿no? O sea, como a lo mejor por ahí iba en una idea retorcida de agradecimiento y de, no sé, pero... Lo cierto es que la señora no era una despilfarradora, no era una política, ¿no? O sea, porque aquí los políticos, por lo menos en nuestro país, este, sí se nota dónde se va. Se manchan las manos bien duro, la verdad. O sea, son descaradísimos, repartiendo el dinero a diestra y siniestra. Bienes y dinero, o sea, porque hablamos de edificios que entregan y cosas, digo, licitaciones que son evidentes y todo. Y de millones también. Pero ellos, por ejemplo, tú sí los ves con sus casas bien pasadas de lanza. Con sus carrazos. Carrazos y todo. A esta señora no. Esta es la diferencia. O sea, ella no iba por la avaricia del dinero, güey. Sino de otro tipo de avaricia. Pero avaricia había. Sí. A la señora... Sí se le adjudica el tema de fraude, güey. O sea... Y de, pues, también estarse, digamos que... Pues haciendo este tipo de relaciones con personajes políticos, pues, controvertidos y corruptos, ¿no? O sea, también, digamos que directamente por ella no entra, pero sí por personas que estaban relacionadas con ella. Pero me quedé pensando ahorita... O sea, porque hablamos de esto, del cómo ella recibía estas demostraciones de, pues, de que... De sus pagos, ¿no? O sea, cómo ella... Pues aquí te va una lana vaticano. Devuélveme con algo. Ah, pues, no sé. Por ejemplo, hay una parte de la historia de ella en la que va con Juan Pablo II y le dice... Oye, ábreme una sección en el Vaticano para que recibas a vagabundos. O sea, para que se puedan resguardar ahí. Y en nombre de ella lo hace. Para que hagan eso... Digo, por una persona. En un lugar de ese nivel histórico, de ese nivel... Digo, tienes que pasar sobre muchas cabezas para hacer eso. Que ojo, ok. Está bien. Ese objetivo está chido. Sí. De los vagabundos y todo. Sí, sí, sí. Pero hay que ver cómo llegaste a hacer eso. El trasfondo. O sea, eso es lo oscuro. Pues porque... Pues sí, o sea, vamos a hablar de una manera maquiavélica aquí, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a pasar por encima de todos para darle asilo a estos vagabundos, güey. Yo la verdad es que desconozco si eso sigue operando, por ejemplo. O sea, yo dudo muchísimo que una... Que digamos, ¿cuánto era lo que le entraba anual de la madre Teresa? Como 10 millones. Aproximadamente unos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y con 5 millones de dólares no haces un buen albergue, güey. Yo no sé qué estás haciendo con el dinero. Pero quisiera que ustedes vieran las asociaciones que hay aquí en Hermosillo de perritos. Lo que hacen con 2 mil pesos, güey. Al año, ¿sabes cómo? O sea, no puede ser, pues. Sea como sea, de todos modos, es algo completamente desproporcional, pues. Y es interesante porque aquí el tema, volviendo un poco, es que ella... Además que a ella seguramente ni le cobran impuestos, pues, o sea... Ah, no, no le cobran. Pues no, es una institución religiosa, güey. No para impuestos, güey. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿dónde se está yendo esa lana, güey? ¿Dónde están esos dineros, no? Y es curioso porque a mí sí me tocó, por lo menos en mi casa, sí conocer esta figura, este personaje y sí donar su dinerito. O sea, sí ir a... En el Oxxo, güey. En el Oxxo. Sí, sí, había convenios y todo con todo mundo, güey. Sí. Si son dineros, lo que la señora gastaba. Y es por eso que hacemos este capítulo, porque sí, o sea, sí hizo cosas buenas y tal. No, pero hay cosas que la verdad, y que todavía ni siquiera empezamos con eso, pues, no. Pero hay algo que es muy importante en la Mareteza de Calcuta, que es, ella elogiaba la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento, güey. Ella decía que eran regalos de Dios, y que ella le trataba de convencer a las personas que albergaba que aceptaran esos regalos con alegría, que eran bendiciones, güey. Que era la única forma en la que ella podía, en la que cualquier persona podía sentirse viva, ¿no? El sufrir y todo esto. Que no estoy tan en desacuerdo, está bien, ¿no? Da contraste, pues, pero aguanta. Estás queriendo justificar algo que es injustificable, ¿no? Es que ahorita es lo que vamos a hablar, pues, ¿no? Ella, bueno, Hitchens, este periodista, él afirmó que la famosa institución fundada por la Mareteza de Calcuta, en realidad, no era más que un hospital primitivo, güey. El lugar en donde la gente iba y moría. Un lugar donde la atención médica era escasa y casi inexistente, güey. Por otro lado, subrayó... Por ahí hay bastantes fotografías de estos espacios. Aquí vamos a verlos, ¿eh? La verdad, de primera instancia se puede notar que no hay muchas cosas ahí dentro. No, 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 no. Son un par de camas. Ajá. Y parece estas salas médicas de Harry Potter. O sea, pero en Harry Potter hay magia, entonces no necesitan tantas cosas. La verdad es que sí se nota muchísimo en las mismas fotos que no hay nada ahí. Y es que aquí es el problema, porque mientras ella, güey, profesaba esta fe y el sufrimiento, el dolor, etc. Ajá. Cuando ella lo necesitaba, volaba en primera clase a una clínica privada en California, güey. Ah, claro. Oye, y si la señora duró hasta los ochenta y que hubo, güey, o sea, no vives así en esas condiciones. No. No alcanzas esa edad. Y además tuvo bastantes problemas de salud. Fíjate que no busqué esa parte, ¿eh? Si quieres ahorita ya al final, platicamos un poquito de cómo fuese esa parte, ¿no? Porque ya pues es el final de su historia, ¿no? Realmente, o sea, gran parte del dinero que llegaban a recaudar se gastaba principalmente en la construcción de conventos en su honor. O sea, de más lugares donde la gente pudiera ir a aprender acerca de la historia, de la gran historia de la madre Teresa de Calcuta y todo esto, pues, ¿no? Pero tú tienes algo más acerca del dinero. Creo que tú traías más información de eso. ¿En relación al dinero como tal? Ajá. Pues, bueno, básicamente, la parte esa de las recaudaciones era, pues, a nivel mundial, ¿no? O sea, ella ya estaba, tenía presencia en alrededor de seiscientos países, güey. A la bestia. Entonces, imagínate, realmente ni siquiera se puede tener un cálculo exacto de cuánto ingresaba. O sea, esto que te dije de los diez millones, no sé. A lo mejor ir más. Es muy probable que mucho más. La verdad, sí, ¿eh? O sea, se me hace que los primeros años. Ah, sí. Sí, o sea, imagínate. Y siguen operando. O sea, realmente ella, o sea, creo que son como unos seis meses antes de morir, que ella decide dejar el, pues, el liderazgo de su organización, ¿no? Eh, y le encomienda, pues, la, la, pues, a otra persona su, su puesto. Y, pues, ella ya descansa al final de sus días, ¿no? Pero, realmente, esto sigue operando. O sea, digo, está bien. Bueno, pues, pienso que, pues, mientras sigan ayudantes, sí, si ayudan personas. Ahí te va, güey. Pero eso es lo que, ah, esa es la parte, ¿no? Hay una parte que sí, sí sigue operando el lugar. Pero tuvieron vasto polémicas. Porque una vez quitada la imagen o la figura de la madre Teresa de Calcuta, el lugar, obviamente, fue puesto en un montón de revisiones y se dieron cuenta que esto estaba pal perro, pues, ¿no? Incluso se habla por ahí, güey, denuncias de tráfico de blancas, güey, en el lugar. Sí. Personas privadas de su libertad, este, que no, pues, no querían estar ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues, ella fallece y ahora sí que, pues, ya no, o sea, imagínate tú como policía o como figura de autoridad de justicia ir contra la madre Teresa de Calcuta. No podías en esos entonces. Entonces, cuando ella fallece, pues, ahora sí, sí está la libertad de investigar bien. Y se encuentra en este cochinero, güey. Y espero, o, porque según yo, no lo cerraron, pues. Encontraron, obviamente, cosas muy turbias, este, pero no, pero no lo cerraron. Entonces, yo me imagino que, pues, por lo menos que lo hayan corregido, ¿no, güey? Porque se habla de que las camas en donde estaban las personas eran catres de la primera, güey. De la primera mundial. Sí. O sea, no puede ser, güey. Del 1917 estamos hablando del 1950, güey. Sí, pues, casi, casi 30, 40 años. Es, 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 es inconcedible, pues, ¿no? Con esa semejante cantidad de ingresos que tenía. No, no, no. Y es que, mira, ahora sí, vamos a la parte más, más oscura, pues, ¿no? Es que yo creo que quería mantener esa esencia de la pobreza. Es que ella tenía este pedo de la pobreza. O sea, ella, de verdad. O sea, a pesar de tener, de tener los recursos, no quería meterlos. No, no, no. Exactamente. Ella tenía un culto al sufrimiento. Por eso es que se le atribuyeron tantos nombres, como dije ahorita al principio del capítulo. Nombres como Ángel de la Muerte, la Madre del Infierno. De verdad. Obviamente, nosotros escuchamos la historia desde el lado católico, en el que ella ayudó a los pobres. En el que ella, este, convertía la fe del hinduismo y del islam a catolicismo. Pero nosotros no hemos escuchado la historia del otro lado. O sea, de los islams, de los hindúes. O sea, a lo mejor ellos la veían, güey, había rumores en la calle que decían que si tú entrabas a ese lugar ya no salía. Hay un, hay una, hay un médico llamado Arup Chaterk. Él es un médico nacido en Calcuta. Hizo un estudio donde entrevistó a más de 100 personas. Entre ellas, personas que, pues, eran voluntarios, trabajadores, pues, algunas monjas. Todas parte de la organización de la Madre Teresa, ¿no? Y en base a toda la recolección de, pues, de evidencias a través de los testimonios de estas personas. Sí afirma que, pues, en estos lugares sí promovían estas culturas que tú mencionabas al principio. Pues, de prácticas peligrosas por lo mismo de la misma escasez, la misma cultura del sufrimiento. Que, por ejemplo, decía que en muchos casos reciclaban jeringas y agujas. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué necesidad tenía, pues? Sí, güey. Es esa, ¿qué necesidad había? Esto ya entra dentro de la negligencia, pues. 100%. Y no por los médicos, porque a lo mejor eran los únicos recursos que tenían. Es que realmente hay personas que hablan de que ahí no había médicos. O sea, no había ningún doctor. Todo lo que se habla de doctores que investigan esto, no trabajaron ahí. O sea, fueron y ayudaron a lo mejor y un día y así, pero... Pero en realidad eran voluntarios. Eran voluntarios y quién sabe. Y trabajadores, gente que, pues, acá les pagaron una fericilla y... Había niños gritando de agonía mientras los misioneros los ataban a sus camas. Imagínate, estaban adoloridos, pues, ¿no? De no sé, debería todo saber qué tipo de enfermedad o lesiones tenían. Y en vez de atenderlos, los amarraban. Los amarraban, así. Había pacientes moribundos llorando en la miseria mientras no les daban otro alivio que aspirinos. Era lo único que podían tomar. Aspirina. Para reducir el dolor o la... Y también había instalaciones en las que se toleraba que un paciente tuviera que defecar frente a otro. O sea, realmente no había un baño, no había así un lugar de cuidado, de higiene, pues, realmente. Imagínate estos lugares, pues, ¿no? Además, en un reportaje publicado en el Washington Post, reveló que los pacientes que morían en el hospital eran obligados a convertirse al cristianismo antes de morir. Es algo que ya hablamos ahorita. De hecho, hay una anécdota de un vato que tenía cáncer, güey. Sí te la sabes esa, ¿no? No, no, no. A ver. Tenía cáncer, ¿no? Un chinche cáncer terminal ya así, este, muy doloroso, pues, ¿no? Imagínate, con una perina el vato, así. Y que la madre de Teresa de Calcuta se acercó a él y tomándole la mano así, sobándole de la frente, le decía, no te preocupes. Esto, esto que está sintiendo es como el beso de Dios, es como el beso de Jesús. Y lo que le contesta el vato le dice, pues, dígale que deje de besarme, güey. Ah, la madre, pues, sí. O sea, es terrible. ¿Sí habías escuchado esa anécdota? No, 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 esa no. Es como de las más fuertes porque dices tú, ella trae una cura en la cabeza de que no te preocupes, es Dios. A la persona no le importa a Dios, güey. No, pues, le importa dejar de sentir dolor. Exacto. O sea, esto que dices que es un don no es un don, güey. O sea, es algo que de verdad, este, como resume un poco las cosas que hacían ahí, pues. Como que la madre Teresa de Calcuta traía tanto ego, a lo mejor, o tanto, este, no sé cómo explicarlo de yo tengo la razón y esto es lo que te tiene que pasar. Por eso la gente no quería acudir a ese lugar. O sea, realmente no era que querían ir, era que estaban en extrema necesidad. Que no había otro, o sea, o era eso, o era quedarse en la calle muertos. Ajá, y ellos al no saber, güey, qué pasaba ahí adentro, decían, pues, iban con esperanza. Y a lo mejor hubiera estado mejor que te quedaras ahí en la calle, güey. Era impresionante, ¿no? En 1994, por ejemplo, este periodista otra vez, Hitchens y otro que se llamaba Tariq Ali, lanzaron un documental llamado Los Ángeles del Infierno. Sí. Que mostraba la realidad de las organizaciones de Teresa. Declaraciones del médico británico Jack Prager, que es el que tú mencionaste, o es otro, güey. Es otro. Es que te digo, hay varios, güey, hay varios que fueron. Quien trabajó con la organización benéfica y comprobó cómo las monjas no brindaban la atención adecuada. Esto de las agujas es completamente real, pues, ¿no? Y ve tú a saber que les inyectaban también, pues. Sí, capaz si era agua, ¿no? Sí, o sea, ¿quién chingado? Si una aspirina les daban, güey, ni modo, ¿qué pudo haber sido, güey? Dicen que a una mujer con quemaduras se le negaron los analgésicos. Y que dice el doctor que él le pasó algunos de contrabando, güey, porque no podía, la chica... Las personas que han sufrido de quemaduras saben que se siente horrible, pues, ¿no? Sí. Que es un dolor como que todavía lo sientes el fuego, así, como que es constante. Dice, tenía el dinero para administrar un hospital decente para los pobres, pero nunca lo hicieron, güey. Decían, rezaremos por el alivio del dolor. Sin pronunciar tratamiento, pues, ¿no? O sea, sin ningún tratamiento. El único tratamiento era rezar, güey. ¿Qué? Era rezar, güey. Qué triste, güey. O sea, no sé cómo... Digo, fueron tantos médicos que pasaron por ahí y nunca... ¿Qué le vas a hacer, güey? Si es la ganadora del premio Nobel, que ahorita vamos a hablar de... Pero es que es una gran gigantesca falacia de autoridad. O sea, es un tema de... No vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque es la madre Teresa de Calcuta, güey. Es una santa, pues, básicamente. Es una santa. Que lo de santa fue mucho después, ¿no? Pero digamos que ya en vida... Se le consideraba una santa, güey. Se le consideraba una santa, güey. Dice que esto llevó a la parte más turbia de la doctrina de la madre Teresa. Cuando consolaba a los pobres con teorías que hablaban de que el dolor es importante y necesario. O que el amor era la respuesta, ¿no, güey? Para ser real tiene que doler. Sí. Para estar vivo tienes que dolerte. Entonces era una doctrina que, como te digo, está bien, güey. ¿Sabes? Está bien que creas esto. Pero que lo implementes sobre otras personas. Es ahí... Todavía, güey. Mira. Aquí. Vamos a estirar la línea. Aquí lo que a mí me chirría la madre Teresa de Calcuta es que cuando a ella le dolía algo, a la señora sí le ponían su cremita y todo el pedo. Y se iba y hasta la operaban y todo. Eso es a mí lo que me chirría, güey. O sea... Es que es lo que te digo, pues. No crees... O sea, no crees realmente... Es que... O crees lo que he pedido, ¿no? No sé. O sea, sufre, pues, también. Ajá. No que muy de este... Devota y todo. Que ahorita vamos a hablar de las noches oscuras de la madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Pero bueno. Los hospitales dirigidos por las misioneras de la caridad no solo tenían un problema de higiene y atención médica, sino tenían un culto al dolor integral en su filosofía, güey. Según las palabras de la misma madre Teresa de Calcuta, nuestra vocación no es necesariamente la de curar. Es transmitir el amor de Dios a todo ser humano en el que vemos a Cristo sufriendo. Que es básicamente lo que hablabas ahorita, güey. Sí. El sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es algo maravilloso, dice. Algo que corrobora Mary Johnson, quien trabajó junto a la madre Teresa durante 20 años, güey. Y habla de una espiritualidad conectada con Jesús, pero Jesús en la cruz. No nomás Jesús en vida, sino Jesús crucificado, sufriendo. La parte más, pues de mayor representación de Cristo, pues básicamente cuando es la cruz. Exacto. Ese momento en el que se inmortaliza en el símbolo de la religión propiamente. Del sacrificio y todo esto. Y te digo, es que es lo zarra, pues no, porque dices tú, está bien que creas en eso, ¿no? Está bien y que profeses esta fe. Hay de los que quieran creer en esto. Sí. El problema es que ella no era congruente con sus propias creencias. Entonces aquí es donde yo ya me permito hacer un capítulo de misiones hablando de ella, güey. Porque no está bien, pues, ¿no? Dicen que desde monjas a las que se les instruía para que se azotaran y usaran cadenas de alambres con púas a ceremonias y rituales secretos dentro de la congregación. Incluyendo el rapar a los nuevos reclutas y quemar sus cabellos mientras entonaban cánticos. Prohibir a las hermanas tener amistades o permitirse lujos como limpiarse y ducharse. Ay, no, güey. Lo máximo. Lujos. O sea, es increíble. Yo a la señora, yo a la vez, está blanca su ropa. Sí. O sea, no me hables aquí de que no... Bueno, bueno, ¿no? Seguramente hasta perfumada. Ahí ya a lo mejor se gastaba una fea, ¿eh? ¿En el perfume? Sí. A lo mejor. ¿Quién sabe, eh? Pero, bueno, ya les hablé un poquito de las aspirinas, pues, ¿no? Que era como lo máximo que podían administrarle de medicamento. Otra cosa que es increíblemente turbia es que las mantas en donde ellos dormían, este, pues, que evidentemente, pues, a veces se manchaban de, de excremento, de caca, pues, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Se manchaban de caquita, güey. Ah, pues, estos mantas, estas cobijas, se lavaban en el mismo lugar donde se lavaban los platos, güey. Ajá. Entonces, imagínate la cantidad de enfermedades que, si ya no traías, ahí las tienes, pues. O sea, agua sucia de baño con caca, güey. Ahí se lavaban tu plato. En el plato te servían con la mano, así, frijoles. Ay, no, es que todo mal, pues, todo mal, ¿no? Sí, qué fea imagen, eh. Me trajiste a la mente una imagen bastante fea. Todo esto pasaba tras los muros de esta congregación. Mientras que en la década, esto en la década de los ochenta, pues, ¿no? Sí. Que era cuando la madre Teresa estaba en su apogeo, güey. Sí, imagínate. O sea, es bien curioso ver esto, pues, ¿no? Ver estos videos famosísimos de la madre Teresa dando cátedra y paseando y todo. Y estas cosas estaban pasando, pues. A mí me parece impresionante. O sea, es que es inconcedible esto. O sea, realmente una persona que, pues, promulgaba algo que realmente no, pues, no era cierto. O sea, y construyó un imperio de eso, de una mentira que ni ella misma se cree, pues. O sea, básicamente como en una secta, pues. O sea, es lo que pasa en las sectas. Totalmente. Era una secta este pedo, güey. Era una súper sectota. Así. Con todas las de la ley. Así. Punto por punto. Avalada por la religión católica. Eso es lo impresionante. Es lo que nos hace a nosotros preguntarnos cuántas otras cosas están avaladas por el Vaticano y que son así, ¿no? O sea, es terrible, pues, ¿no? Que tienen una dudosa, dudosa fuente, pues, de veracidad. Simplemente cuando hablamos de los supuestos milagros, ¿no? De las beatificaciones, este, de esta, de las canonizaciones también, ¿no? Que ya es como la siguiente parte donde ya te santifican, ¿no? Te hace santo. Pues, muy dudosos, la verdad. O sea, como en el caso, por ejemplo, de ella, digo, ahorita hablaremos de eso bien, de qué se trató, pero, pues, también muy poco estudiado el post de esas, de esos supuestos milagros que hizo. Fíjate que yo no traigo milagros, ¿eh? Ah, ok. Ahorita hablamos de eso. De por qué, por qué. Fíjate que aquí tengo un dato que no eran 10 millones, güey. Eran 100 millones. Hombre, era. De euros. De euros, peor. Al año. O sea, digo, no sé, no sé si eran 10 o 100, pues, pero... Ay, no, güey, imagínate 100 millones de euros al año. Es una lana, güey. Es una lana. No te lo acabas, güey. No tiene, o sea... Al año. La señora estuvo 50 años, güey. O sea... No, no, no. Es una locura. O sea, fíjate que hubo una... Te llevaban con lingotes de oro, ¿qué le daban? Muriéndose así todos arriba de lingotes de oro, así, ¿no? Este, hubo una época en donde la madre Teresa de Calcuta también se vio envuelta un poco en polémica, pero por el tema de que a ella la estaban usando ya como figura pública y líder de opinión, pues, ¿no? Que fue cuando... Cuando, este, se consolidó la derecha religiosa estadounidense de Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ella fue un gran apoyo para hacer campaña contra el asesinato puro, güey, que se le decía al aborto. Ajá, sí. Y los métodos anticonceptivos. Y los métodos anticonceptivos, güey. Decían que, siendo una cabeza visible, los movimientos de la rama de la iglesia más conservadora. O sea, estamos hablando de que era lo más conservador de lo más conservador. La extrema derecha. La extrema derecha. Ella se unió a esta, a toda esta campaña que había, pues, de este tema, güey. Sí. En su última vida, en su última década de la vida de la madre Teresa fue llamada para ayudar a salvar a las instituciones de sus crecientes escándalos de, este, a infantil. Ajá. Por parte de los sacerdotes, güey. Sí. Ella fue y, este, con la confianza que ella tenía en los medios y todo esto, güey, permitió que un sacerdote de apellido McGeer, McGeer, siguiera con sus prácticas, con menores de edad, de cientos de niños, porque ella dijo que ella confiaba plenamente en él. Y aquí salió manchado también Juan Pablo II, porque fue todo este escándalo, güey. O sea, salió todo este escándalo y acudieron al papa, y el papa acudió a la madre Teresa y todos dijeron, no, no, confiamos en él. Durante 14 años más, este señor estuvo haciendo esto con niños. Claro. Hasta que ya por fin lo encontraron y lo llevaron las autoridades. Pero estamos hablando también de lo peligroso que es tener una figura tan fuerte y poderosa en el criterio moral de las personas, güey. Sí, principalmente con pensamientos tan radicales, tan extremistas. Ella decía que no había un llanto más terrible y más doloroso que el de un niño no nato. Y esto era lo que ella usaba como bandera a la hora de defender sus posturas. Que digo, aquí no estamos hablando de la voz, no estamos dando ninguna opinión. Ella, pero yo quiero dar a entender esto, pues, como la línea moral se dictamina en base a una sola corriente o una sola persona, ¿no? Sí, también tú puedes estar o no de acuerdo con el autor. Sin embargo, las palabras y el peso que tiene una persona con el poder que tenía ella, pues es bastante fuerte y es de mucha responsabilidad. Sí, sí, sí. Y tu palabra toma el peso de la decisión de muchas personas. Es decir, que si tú dices algo con ese nivel de poder, vas a influir en la mente y en el poder de muchas personas y vas a afectar directamente a la sociedad, positiva o negativamente, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, tengo una cita que ella menciona acerca del aborto y es que dice que el aborto mata la paz del mundo, es el peor enemigo de la paz, porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento. Dice que menciona, bueno, ella menciona dentro de varias de las citas que tiene acerca de los mensajes de la aborto, que ella mejor optaría por que esas personas que son menores, jóvenes, que en vez de terminar con la vida del bebé, que mejor lo den en adopción, que ella tiene muchas casas de este tipo donde dan... Qué ganas, ¿eh? De meterlo a una de las casas que estábamos diciendo que estábamos. Uy, sí. Que ella ha logrado conectar a muchos de estos bebés con familias que no han podido tener hijos y no sé qué, y llevarlos a una armonía familiar y todo esto, ¿no? Digo, al final, cosas que le importa a la señora, la verdad, o sea... Pero, pues, es lo que me da coraje, pues, que alguien con ese nivel de autoridad y poder se ponga a opinar sobre la vida de otras personas, ¿no? Sí, claro. Los días de opinión, agua fresca con los días de opinión, ¿eh? La verdad. La verdad que sí. Y además, pues, en una época donde la comunicación era unilateral, o sea, es decir, que si un personaje político o religioso salía a hablar, pues solamente era escuchado, pero no había respuesta porque no existían las redes sociales. No había una retroalimentación de usuarios que daban opinión encontrada con lo que esta persona decía. Así que si te escuchabas a la madre Teresa, lo único que escuchabas era su voz y ya. Sí, ¿no? De hecho, todos los libros estos que acabamos de mencionar, las anécdotas, las verdaderas condiciones en las que se operaban las misioneras de la caridad, salen posterior a la muerte de la madre Teresa de Calculta. Es precisamente cuando los periodistas empiezan a recabar información acerca de la vida de esta mujer y se dan cuenta, oye, todo el tiempo esta señora estuvo haciendo lo que quiso, güey. Sí. Y ahí es donde cae la historia y justamente coincide con los procedimientos para que ella sea santa. Y fue polimiquisísimo, güey. Francisco fue la que la beatificó, ¿no? Sí. Y de hecho, a ella la mantienen como santa como un ejemplo de que, aunque seas santo, no dejas de ser humano, ¿no? Que es lo que se habla un poquito de su beatificación, de que dicen es que es una santa con errores. Esto no es un error, güey. Esto es negligencia pura y dura. Ella sabía lo que estaba haciendo. Esto es crueldad, güey. Y de hecho, aquí para explicarle un poquito a la gente los conceptos de beatificación, porque fue beatificada y luego canonizada, ¿no? Que beatificar es cuando alguien, pues obviamente difunto, digamos que cuyas virtudes o acciones en la vida están como que ok con la iglesia, pues digamos que se la aprueba para ser honrado dentro del culto. Y cuando eres canonizado, consiste en declarar a este personaje como alguien santo literalmente. Es decir, que ya lo pone en el catálogo de aquellos que son como que del nivel divino, ¿no? O sea, ya lo ponemos en un nivel de más allá del ser humano, pues. Entonces, básicamente, a esta señora se le, pues, pasa estos filtros y, pues, es una santa. O sea, ahora es una santa. Pero, ¿qué te parece? Ahorita me dijiste unas noches oscuras. Y quisiera que habláramos de eso porque no sé de qué me querías hablar. Es que, mira, el tema con ella y como estamos diciendo, o sea, su postura, por ejemplo, contra el aborto, sí es muy claro y muy, pues, conservador y radical, ¿no? Sobre todo radical, ¿no? No nos vamos a meter aquí con posturas, pero muy radical. Yo lo que veo en ella, y lo reitero, veo es que mucha incongruencia. O sea, veo como ella hace algo, dice algo, pero realmente no lo cree, pues, ¿no? Porque ella hace un culto al sufrimiento, al dolor y todo esto, pero cuando se enferma se va a California, pues, ¿no? Y ahí la atienden a toda madre. Sí. Este, esto va un poquito en consonancia con lo que ella llegó a escribir en sus propios diarios. Esto en 2003 fue encontrado por el sacerdote canadiense Brian Colos de Chuc, no sé, Colos de Chuc, que publicó el libro Madre Teresa Ben Semilus, basado en cartas y notas de la propia monja, güey. La obra termina exponiendo una faceta inesperada de una santa, el momento en el que se cuestiona su propia fe en Dios, güey. ¿Tú también lo entiendes eso? No, 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 quisiera escucharlo. Ella dejó en claro en sus diarios que quizás la mayor parte de su vida no sintió la presencia de Dios. Ella de su puño y letra escribió eso. Oraba, hacía todo con gran disciplina y diligencia, pero vivía en una gran oscuridad. Una gran duda. Oraba y no sentía nada a cambio. No se sintió amada por Dios y para ella fue un gran dolor, señaló este periodista. El cielo estaba oscuro, dijo. La madre Teresa experimentó lo que en el cristianismo llamamos la noche oscura. Que es algo interesante porque esto pasa, güey. Los padres, los sacerdotes, arzobispos, el mismo papa, yo digo que ha tenido sus noches oscuras en las que no sienten a Dios. Por eso, y lo he dicho varias veces, una de mis películas favoritas de terror es El Rito porque justamente plantea esta parte de los sacerdotes, que es evidente que existe, pero es un tabú total hablar de estos temas. Sí, es un tabú total. La duda en un sacerdote no puede ser notoria. O sea, es imperdonable tener esta duda frente a los discípulos de... O bueno, no discípulos, sino hablar de los... Feligreses. Sí, de los feligreses. Entonces, pues ya es como ir en contra de lo que la iglesia está buscando de ti como sacerdote. Claro, claro. O sea, si tú estás promoviendo que la fe mueve montañas y que la fe lo es todo, tú tienes que tener fe. Indudable fe. Y no. Yo la verdad estoy de acuerdo. Está bien, güey, ¿sabes? O sea, un día dudar. Sí, claro. Aquí lo que se cuestiona es todo lo demás. O sea, es como podemos tomar en consideración una santa. ¿Qué es una santa, güey? Que dice de puño y letra que había días y que gran parte de su vida no sintió a Dios, güey. A mí me parece espeluznante. Viniendo también, recuerden, de que ella tuvo visiones. Ella hablaba con Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, güey? Y tiene mucho sentido eso que dices con algo que ahorita te... Bueno, no sé si eso era lo que traías. Hay más cositas, ¿no? Que dice que grandes santos y místicos tuvieron esta experiencia. Ella también lo menciona. Que es una especie de falta de fe. Allí se puede ver que Santa Teresa cuestionó a su Dios ante la inhumanidad que presenció. O sea, ella decía que le hacía falta a Dios, que no veía a Dios porque estaba en primera fila en contacto con pobreza extrema, hambruna, enfermedad, todo esto. Y que ella decía, pues es que como si hay un Dios. Toda esta pregunta que se hace el adolescente ateo, ¿no? Que dice, pues es que si Dios existe no hubiera enfermero. Típica, ¿no? Pues la madre Teresa de Calcuta también lo tuvo, güey. Ese episodio en su vida, ¿no? Dice que haciendo públicas las dudas que tenía la monja, ese momento que la fe le da un giro. Incluso con frases impactantes diciendo que Dios no existe, güey. Que busca, pero que nadie le responde. Y que no tiene fe. Directamente la madre Teresa de Calcuta diciendo esto, güey. Un santo no es una persona perfecta, añade Domínguez, güey. Y aquí es la parte que yo te digo. La madre Teresa de Calcuta es un ejemplo, incluso para los católicos, de que no todos los santos. O sea, la palabra de decir es que eres una santa, no te hace directamente como perfecto, pues, ¿no? O sea, como que la madre Teresa de Calcuta, por toda esta polémica y todo, se le atribuye esa santificación de que, ok, era una humana, pues, ¿no? Cosa que no vemos en otros santos. Y es como su valor agregado ahí, pues, ¿no? Sí. Dice que si no, una persona cuya trayectoria vital tiene sentido desde el punto de vista de la fe, las obras y las virtudes, güey. La santidad de la madre Teresa es intocable, dice. Ya que vivió en la sencillez y la pobreza hasta el final de sus días. Interesante este denunciado porque... Ah, es que ella es santa e intocable porque vivió en sencillez y pobreza. Oye, no lo sé, güey. O sea, no sé. Dice que vivió pobre entre los pobres. Solo. Con su búnker subterráneo con lujos, ¿no? Sí, güey, con Netflix así. Netflix antes de que saliera internet, ¿no? Sí. Oye, este... Solo los que viven entre los pobres pueden entender la lógica de esta solidaridad. Bastante diferente a los gobernantes lejanos o los periodistas que solo buscan la curiosidad de los hechos. Ok. No lo sé. Obviamente, digo, este... Esto que te acabo de decir, que te acabo de leer, pues fue escrito por este sacerdote Brian en 2003. Y cierra con esto de las noches oscuras y todo esto. Obviamente haciendo como hincapié o más bien dejando entender el mensaje de que, miren, la madre Teresa también tiene dudas. Pero lo traje aquí precisamente porque lo estoy sacando de contexto. O sea, estoy diciendo, ok, lo dijiste, pero aguanta, güey. O sea, estás diciendo que no creía en Dios. Entonces, a mí esa me hace increíble. O sea, ahí se rompe. Y de hecho, ahorita que te iba a decir algo, que sí me conecta con algo que pasa. El arzobispo Henry de Sousa, de Calcuta, cuenta una historia en la que él le hace un exorcismo a la madre Teresa. ¿Qué? ¿Cómo es posible, güey? Mira, hazte cuenta que ella desde el año 83 tuvo un ataque al corazón, ¿no? Ella tuvo, pues había un problema cardíaco. ¿Tenía 73 años? Más o menos, ¿no? La verdad, mira, que no me hagas calcular hasta eso, eso sea... En 1910, ¿no? Nació ella. Entonces, si fue en el 83, está pelada, güey. Pues sí. No sé cuándo cumpleaños, pero sí. Sí, creo que en el 10, en el 1910. Ajá, sí, creo que en 1910. Va peluca, ta peluca. Pero bueno, eso pasa cuando ella se va con Juan Pablo II. En este lapso de tiempo de su primer ataque cardíaco, en el 89, le pasa otro. Y ahí empieza a usar marcapasos y empieza a tener ya problemas de salud generales, ¿no? Ya fuertes, ¿no? Y por estos años, más o menos, pues cuando era atendida en un hospital en Calcuta, dicen que, pues fue a visitarle al arzobispo. Y en ese momento empezó a tener como un ataque errático, en el que se empezó a desconectar los cables, empezó a que así como, pues como fuera de sí, pues, ¿no? No sé, como algún tipo de agonía, algún tipo de dolor o algo así. Pero no, el arzobispo dijo que evidentemente estaba siendo atacada por fuerzas demoníacas. Otro infarto la señora tenía, ¿no? Y le propone a la madre Teresa hacerle un exorcismo. A lo cual ella está de acuerdo, porque también piensa que está bajo influencias demoníacas. Qué locura, güey. Y dice que... Que no hay un doctor aquí en la tienda la señora, güey. No, no tenían, pero le hace el exorcismo. Y dice que después de esto, exactamente cuando termina como el rito ceremonial del exorcismo, se queda tranquila y se duerme en paz, como si nada. Como que fuera causal de una fuerza demoníaca. Como que sí hubiera sido, pues, eso. Yo creo que desde... Mira, no sé si podamos hablar de que fue atacada por un demonio, pero podemos hablar de que ella sí tenía dudas de estar protegida por Dios. Si ella permitió que le hiciera un exorcismo, es porque dudaba de estar siendo protegida por Dios en ese momento. De la fuerza de Dios, pues. Sí. Puede ser, ¿eh? Y pues hablando así un poquito más de todo esto, de su salud, pues, que ahorita te dije que te iba a decir. En el 91 tuvo una neumonía cuando vino a México. Este, y cinco años después sufrió una caída que le causó una fractura de clavícula. Cuatro meses después de esa fractura, tuvo malaria. A la bestia, güey. Y falla cardíaca, por lo cual recibió una cirugía en el corazón. Obviamente, como lo habíamos mencionado ahorita, ella siempre tuvo la atención médica. O sea, siempre fue intervenida, tenía el marcapaz, o sea... Es que me da mucho coraje porque dentro de las experiencias que se hablaban de los albergues, había una persona que tenía malaria. Evidente malaria, pues, ¿no? Y la estaban tratando con aspirinas, güey. La malaria. Y ella hablando, diciendo, es que tienes que aceptar ese dolor y tienes que... Mira, yo creo que al final la señora aceptó el dolor porque tuvo que. O sea, porque ya de plano su salud se vio demasiado... O sea, pero a lo que voy es que estoy seguro que digo, hablando de ella como una pro vida, ¿no? Una pro vida que están en contra del... del deste, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Que hablan mucho, uno de los argumentos es que son bendiciones las que te manda Dios y tienes que aceptarlas. Los hijos, los bebés, ¿no? Ella no está aceptando su... las cosas que le está mandando Dios, güey. Eso, pues, está luchando contra ellas. Exacto. Y eso es que a mí no me da coraje, güey. Pero yo pienso que, mira, de cierta forma sí hubo como un tipo de... Pues, digamos que de justicia adivina en este sentido porque la señora al final tuvo que sufrirle un montón. O sea, aguantó vara, ¿eh? Porque mira cuántas cosas le pasaron al final y seguía viva. Y seguía viva. Y obviamente ya al final, pues, o sea, obviamente su insuficiencia cardíaca fue demasiada. Y pues, falleció en el 97. ¿De un infarto o qué fue? Sí, fue como... fue un infarto. Fue algo, o sea, obviamente derivado del corazón. Este, no sé exactamente de qué fue, pero pues sí termina dejando de latir su corazón. Ajá. Y lo interesante también posterior a su muerte, en los primeros días, es que es las ceremonias que le hacen porque exhiben su cuerpo en un ataúd así abierta durante una semana completa en Calcutta. Guau, mucho tiempo, güey. Sí, hay por ahí unas imágenes de... o sea, de la gente que la iba a ver y todo, ¿no? Que la... este... la ponían así como en un vitral, ¿no? Y todo. Muy... muy... muy así como al estilo de... ¿cómo se llamaba este misionero también? El padre Quino. El padre Quino. El padre Quino. Este, muy a ese estilo. Ella... ella quería tener como ese estilo, esa imagen, ¿no? O sea, como de... como de algún misionero o alguien así que... Como que siempre fue su sueño y la verdad al final lo súper cumplió. Lo logró, sí. Siendo de las más reconocidas de la historia. Algo también curioso que creo que... Y que quería mencionar en el principio, pero lo traigo aquí al final porque... Porque es parte de lo que creo que también a ella siempre le afectó. Es que ella cuando sale a los 18 años de su casa, ya no vuelve nunca a ver a su mamá ni a su hermano. Ah, ¿es cierto que dijiste que ibas a hablar de la familia, güey? Yo... yo pienso que... Ya no había... Por su parte una conexión familiar. Imagínate... Después de lo de su padre... Como que ella se empieza a adentrar demasiado en la religión. Ella tiene dos hermanos, ¿no? Creo. Tiene una hermana, según tengo entendido. Este... Y... o bueno, por lo menos que vivía con ella. No sé si tenía algún otro hermano que ya no vivía ahí, pero... Que vivía con ella, vivía con su mamá y con su hermana. Bueno, en sus últimos años cuando estaba antes de emanciparse, ¿no? Se va de ahí y no vuelve a dar contacto alguno. Imagínate tantos viajes que emprendió... Siento que nunca se habla, pues, de los papás. Porque realmente no hubo más. Realmente no hay más historia. Porque ella se desconectó totalmente de eso y... Y digo que... ¿Qué tipo de... También de persona, pues... Se desconecta así? La que... A lo mejor ya no estaban de acuerdo con ella. A lo mejor... Que tenía una ambición demasiado grande. Que no le importó su familia. Hay muchos cuestionamientos en esa parte familiar. Que nos puedan dar respuesta. Hay que darle check a esa parte de la secta, güey. Como que le entregó todo a Dios y su familia. Es bien, gracias. Sí. O a lo mejor la mamá... En una mansión sototota, ¿no? ¿Dónde está el dinero, no? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que esa parte sí... Está muy perdida en la historia. Justamente porque no hay nada más. Ya no hay una... Una plática entre su familia y ella nuevamente. Y simplemente desaparece. Tú tenías un dato acerca de lo que recibió ella... Como premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí. Ella... Haz de cuenta que cuando recibe el premio... A la vez hay una cena que hacen cuando reciben el premio. Esta cena tiene una inversión bastante exagerada de dinero. Para lo que... O sea, no... Me imagino que... Las mestas, el servicio... Es que no tengo idea cuánto se pueden... O sea, cómo se pueden gastar ese dinero. Porque son 195 mil dólares. Lo cual cuando ella lo recibe... Pide que se done directamente a un hospital. También de personas... Creo que con lepra. Y no recibe nada de esa cantidad. Pero también hay otros donativos dentro de muchos de los premios que ella gana. Por ejemplo... Hay por ahí uno que le hacen como de 90 mil dólares. Que lo va directo al banquito. Y muchos de estas donaciones pasan a lo largo de toda su trayectoria como esta figura. De hecho, se habla mucho de que ella también recibía... Ahorita lo platicamos un poco. Apoyo de ciertos dictadores corruptos. Sí, sí. De hecho, aquí estoy leyendo esa parte. A ver... Es interesante. Digo, nada más sin dejar de lado... Mencionar que ella recibe el premio Nobel de la paz. El premio más importante que recibe en su vida. Porque ella recibe... Pues por aquí tengo un montón, pero... O sea, el que más les va a sonar es el premio Nobel de la paz. Aquí tienen, por ejemplo... El orden de la sonrisa. Medalla presidencial de la libertad. Orden del mérito del Reino Unido. Qué chiste todo eso, eh, güey. El premio Paz de Minterris. Patron Almedal. Golden Honor of the Nation en Estados Unidos. Creo que le dan una nacionalidad estadounidense también. Una ciudadanía estadounidense de las más prestigiosas. No sé qué nivel acá le dan. Le dan premio PADMA. Bueno, es que son demasiados, la verdad. Pero para que se den una idea de que esta señora realmente no se le fue la carrera en nada. O sea, fue reconocida. Pero como pocos seres humanos en la historia han sido reconocidos. Y está bueno que lo hayamos platicado ahorita ya cerrando un poco el capítulo. Porque no olviden cómo eran sus albergues, güey. No cambiaban las jeringas. No cambiaban... ¿Eso merece realmente un premio Nobel de la paz? O sea, es impresionante. Que también esos premios, lojito. Recibió premios así como la Malala. O sea, el que hace nivel, pues. Ah, sí, sí, sí. A nivel... Ahora sí que todos los premios... Mandela, sí. O sea, literal, súper, súper reconocidos. O sea, pero pues esta señora sí con prácticas muy dudosas. En auténtica pobreza, sus albergues, su llamada a la acción, su ayuda a los pobres, era ser más pobres, güey. Y era como que es un poco, pues hasta injusto, pues porque piensas, tienes todo el recurso del mundo, mija. Tienes todo el recurso del mundo y no lo estás usando, güey. Sí. Y es algo triste que los mexicanos aquí sabemos mucho de eso, pues no. Pero hablando también de un poco de los recursos que ella recibía de otros lugares, también se habla mucho de los dictadores, ¿no? Ella recibía, así como el Vaticano recibió en su momento, donativos de dudosas agropaciones conflictivas, bélicas. La madre Teresa de Calcuta también era una persona que llegó a recibir dinero y que incluso llegó a tratar como de pagar los favores, güey. Hay uno muy interesante que igual en su libro de Hitches lo habla. Ella, por ejemplo, recibía mucho dinero de empresarios, de abogados, de dictadores, etc. Ella recibió dinero sucio, literalmente dinero sucio, dinero de un abogado banquero y promotor inmobiliario llamado Charles Keating, que después este señor fue arrestado en 1991 en Estados Unidos por fraude. Ella, al haber recibido dinero, que se habla de 1.4 millones de dólares, que recibió este señor, la madre Teresa escribe. Y le escribe al juez, güey. O sea, estas personas viven en otras ligas, ¿no? Sí, claro. Va y le escribe al juez del caso, alegando que Keating era un buen hombre y que definitivamente era bueno para ella. Porque la había ayudado. Claro. Con 1.4 millones de larucas, güey. Pero fíjate nada más. O sea, estamos hablando de que se estaba cobrando un favor, güey. O sea, el señor este, Charles Keating, como que sí quería ese favorcito. Porque estamos hablando de 1991. Uno de los momentos más álgidos de la señora, pues. Entonces, nada tonto. A este señor lo agarraron. Pero ¿cuántos no agarraron que también entró el dinerito, pues, no? O sea, y a ese señor lo agarran y lo meten al bote por fraude, ¿no? Entonces, ¿cómo sale y dice que era una buena persona? Pues, ¿tú qué sabes? Aquí no estamos hablando de si es buena o mala. Estamos hablando de que es un fraude fiscal, güey. O sea, como que no tienen este norte, pues. Y es muy interesante, güey. Hay también por ahí uno de, este, hay unas personas, este, que, bueno. Jean, Claudi, Dubalier, no sé si se llama así. Dubalier. 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 Este, es un dictador. Bueno, fue un dictador. Literal. De Haití. Ajá. Que, pues, se habla aquí, Mike, por favor. Que es, él secó y torturó a numerosas personas. Incluso creo que hay hasta, pues, este hecho es confirmado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, él, él, esta persona también hacía donativos gigantescos para la madre Teresa. Y parte de esto, obviamente, si una persona es evidentemente mala, malvada, o sea, cruel, no lo hace por caridad. Claro que no, o sea, tú crees, tú crees que esa persona tiene fe en Dios, güey. Aquí estamos hablando de poder, güey, ¿no? O sea, y la madre Teresa sabía jugar a este juego. Ajá. Y, y las personas también sabían. Porque, como te digo, pues, no, o sea, todo este dinero realmente no se usaba. Y, de hecho, el señor Hitches, en su libro, también agrega que ella, que él no está acusando a la madre Teresa de apropiarse del dinero. Para sus propios fines. Sino que, realmente, pues, hasta el día de hoy, no se han publicado los libros de las cuentas de las misioneras de la caridad. O sea, no se sabe, realmente, la gestión administrativa de este dinero. Esa es una fuente de ingresos directa para el Vaticano, eso es lo que yo creo. O sea, que sin sentido, pues, ¿no? El profesor de la Universidad Presbyterian, McKenzie, el historiador filósofo y teólogo Gerson Liedt-Morais, coinciden en que el origen del dinero para las obras de la monja es algo recurrente en el cuestionamiento de su santidad, güey, como personaje histórico. Parece que la organización que fundó esta señora no estaba muy preocupada por eso, siempre y cuando llegara el dinero. O sea, siempre y cuando hubiera flujo, ellos no se preocupaban de nada. Y es curioso porque esto denotaría que el recurso se está usando en algo, pero parecía ser como si no, pues. Y, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero, güey, no? Ahí en el banquito del Vaticano. Ay, no, no, no. Impresionante la historia de esta señora. No sé si tengas algo más. Pues, yo creo que me gustaría cerrar este capítulo debatiendo un poquito. Ah, ándale. De estos supuestos milagros, ¿no? Ándale, esa parte faltaba. Por lo cual se les canonizó este, y es que son simplemente dos hechos que pasan, que no hay muchísimos datos al respecto. Pero, pues te digo, ¿no? El primero, se reconoció el primero en el 2002, que involucraba la curación de una mujer con un tumor abdominal. Este milagro permitió que, pues, se le beatificara en el 2003. Pero ella ya estaba fallecida, ¿no? Sí. Y hasta ella fallecía en el 97. ¿Entonces? Pues le rezó, pues. Espera, a ver, vamos a contarlos a ella. ¡Ah, le rezó! Pues es que así tiene que ser. Te tienes que encomendar a esa persona para que te cure. ¡Ah, mira! ¡Qué pena! O sea, ¿cuánta gente no se ha encomendado Batman, por ejemplo? Pues sí. O hacía un personaje ficticio. Pues claro. Y yo no veo que lo... ¡Guau, guau! Y ahí, la segunda. ¡Está forzadona, eh! ¡Está forzada! ¡Está forzadona! No, no, no. ¡Muy forzada! El segundo milagro fue la curación de un hombre brasileño que estaba gravemente enfermo debido a una infección cerebral. ¡Guau! Esta curación fue reconocida como un milagro en el 2015, lo que llevó a su canonización, o sea, que ya le hizo santa, el 4 de septiembre del 2016. Y te puedo decir que no existe registro de nada de esto que te acabo de decir. No hubo un... ya ves que, bueno, para canonizar... Hay una investigación. Hay un proceso, una investigación que se presenta. Que el Vaticano presenta. Si quieren evidencias falsas, no sé. O si quieren que reales, también puede ser. No sé. Pero tienen que presentar algo para decir, bueno, esto es un santo, ¿sabes? Pero en el caso de la madre Teresa, no existe nada de eso. Nunca hubo un proceso tal cual. ¡Qué cabrón! Por el cual se le atribuye ser santa. Es que yo sí sé cuál es ese. Cien milloncitos. Y está en el banco. Está en el banco. Es que esta señora iba sí o sí a ser santa, güey. O sea, pues lo compró un güey, ¿no? Sí, tal vez dijo, pues cuando me muera, como nadie me importa, quédense con todo el dinero. No, pues claro, ¿no? Y aparte no me importa el dinero, o sea. Ajá. O sea, realmente ese dinero ya ni era de ella, pues. O sea, entonces... Ay, no, qué cabrón. A mí se hace que sí lo planeamos. ¿Tú crees que firmaron contratos? De que... A la bestia. Firmaron algo de que... Todos los donativos y las cosas... Los bienes. Todo se va directo al banco del Vaticano. A la bestia, no sé. O al mismo Papa. Pues que ¿para qué quiere dinero el Papa también, güey? No sé. Yo qué, abajo del Vaticano. Ay, yo no sé. Yo no sé. Qué cabrón. No, no, no. Es algo que sí... Yo no tengo la mente así como para pensar como el Papa. Ajá, ajá, ajá. El minor. Que cabe destacar que el que las santificó fue el Francisco I. Ajá. O sea, no es... No es así como que, ay, hace mucho. Y aparte, Francisco I, pues, a todo el mundo lo queremos, ¿no? O sea, realmente no. Es como que, ay, ay, sí, Panchito. Ay, sí. No sé, a lo mejor en unos años le hacemos un capítulo a Francisco. A lo mejor, güey. O ya lo mejor, eh. Nadie sabe. Porque mira que la... Esta madrecita también... Esta madrecita. También era muy querida. Pero bueno, ustedes llegan aquí en los comentarios... Por favor. ...qué opinan. ¿Creen que, pues, realmente tenían intereses detrás? ¿Había algo oculto? ¿Ustedes creen que se merece ser santa? Ajá. Eso también sería interesante saber su opinión. Y, pues, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden que no va a haber extencible de este tema. Ajá. Pero van a tener un capítulo los miembros del canal. Y, pues, gracias por estar hasta el final. No olviden darle like y suscribirse si van llegando a este canal de YouTube. Y si estás en Spotify escuchando también. Ajá. Da tus cinco estrellas. Síguenos. Por favor. Contesta encuestas. Contesta todo lo que sea. Por favor. Nos ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Y, bueno, a mí me pueden seguir como minor cordonista. Y este proyecto como emisiones podcast. Así es. A mí como Castellón Sergio. Y una disculpa. Prometo a la siguiente no estar enfermo. Porque a lo mejor sí fue un poco molesto. Ahí la tosecita de repente. Falta un tequilita. Falta un tequilita con limón y sal. Pero no, no. Es martes. Es martes y hay que trabajar. Bueno, por ustedes es viernes. Así que sí, ustedes sí tómense el tequilita. Tómense el tequilita. Pero nada. Muchas gracias por atrás. Está el buen Mike Cremay poniendo un montón de fotos. Porque ya los escuchamos. Ya vimos en los comentarios que les gustaría que pusiéramos más fotos. Hay veces que sí amerita, ¿no? Y hay veces que no. Hay veces que no. Esperemos que lo hayan disfrutado visualmente y auditivamente. Así que nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!